Hola futbolerosos, acá estoy haciendo un nuevo video Este video se va a tratar de algo muy interesante que se los quería enseñar hace tiempo Este es un video de como hacer una pelota casera y es super barato Lo que necesitas es un globo, unas tijeras y butapercha Comienzas a envolver el globo en butapercha hasta que sea un globo completamente, o sea, relleno butapercha Y entonces se va a volver una pelota super útil para usarla dentro de la casa Que no se revienta, que no puede romper lámparas, no puede tumbar lámparas, ni romper ventanas Y yo uso esto mucho en mi casa de Cusco porque me permite jugar con inti, penales, juegos así bien chéveres Y no rompo nada Espero que les guste el video, no se vayan Entonces bueno, voy a comenzar poniendo una X con butapercha en el globo para darle un poco de forma Porque como podrán ver, los globos son como que medio en forma de huevo y queremos que sea forma de pelota Entonces lo vamos a comprimir un poco acá Ahora con las tijeras lo corto Y algo importante para que nunca les quede mal el globo es siempre los finales de la butapercha Cuando la corten, que terminen encima de otra butapercha para que no se vaya así despegada o cualquier otra cosa ¿Ven? Lo que he querido acá es quitarle un poco la forma de huevo aplastándolo por acá Lo voy a seguir aplastando y dándole un poco más forma porque como podrán ver todavía falta un poquito El segundo paso es darle una vuelta para que sea como una cruz Y después ya lo comiencen a hacer a su criterio O sea, pensando cómo es que le pueden dar más forma de balón Y rellenando todos los espacios Les voy a enseñar cómo lo hago yo, pero no hay ninguna técnica Como ven que está como una calabaza Lo que voy a hacer es pasarle la butapercha por el centro Para que se vuelva de nuevo pelota Se me reventó el otro globo que estaba convirtiendo en pelota Y agarré un globo de abajo y lo inflé mucho menos Y me comenzó a salir Ya está completamente... casi está hecho Solamente falta llenar los espacios, darle forma Ponerle más butapercha para que sea más resistente Y ya está, ven cómo le he ido dando forma Ya tiene más forma una pelota, todavía le falta Tiene algunos bultos, pero miren Está bien, bien chévere Ya bueno, voy a seguir dándole forma Mientras que hayan partes del globo Todavía es vulnerable a reventarse Así que hay que llenarlo todo Y está casi terminado Yo descubrí este tipo de balones jugando con la butapercha Estaba aburrido, agarré un globo que había sacado en el chilis Y comencé a llenarlo a butapercha Y al final comenzó a convertirse en una pelota Y al comienzo solo le quería dar un poco más de peso Para jugar así, tirárnoslas con la mano con Minty Y al final terminé haciendo un invento súper chévere Porque jugamos en la sala de la casa a penales Y la sala de la casa tiene... Está llena de ventanas y lámparas en el techo Entonces la otra vez la pelota le cayó a la lámpara Y la lámpara ni se movió No le pasó nada También yo meto a veces fusilones a la ventana No le pasa nada Bueno, ahora lo que estoy haciendo es reforzarla un poco más Porque acá en Lima lo uso en el jardín, en el patio Así que pueden haber cosas que la podrían reventar si fuera más débil En cambio en Cusco la uso en un departamento Así que no es necesario tanto refuerzo Pero yo le quiero dar porque como la voy a usar acá en Lima Ya tenemos nuestra súper pelota Que la puedes usar adentro de tu casa En cualquier lugar Y no va a romper nada Y bueno, les quiero decir unas cuantas diferencias Entre esta pelota y una pelota Esas pelotas de playa De niñitos chiquitos que son así de plástico Es que esta es más resistente Mucho más barata Vuela más O sea, es las pelotas de mini ball Yo a veces que juego con algunas Veo que de la nada suben demasiado Y también no son muy baratas O sea, pueden costarte 20 soles En cambio esta pelota te cuesta 4 Entonces es mucho más barata Mucho más chévere Además es divertido hacerla Créanme chicos Bueno chicos Espero que les haya gustado el video No se olviden de darle like Suscribirse en el canal Y seguirnos en Instagram Porque si no No van a poder hacer una pelota Tan chévere como esta Y se les va a reventar Todos los globos Cada vez que intenten Porque yo lo ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!